Partidos políticos en Chiapas tienen la gran oportunidad para aceptar la disminución de sus prerrogativas a fin de que el 50% de estos dineros sirvan para atender la contingencia por la pandemia de COVID-19 en Chiapas. Para los representantes de Morena no existe argumento legal para reducir el 50% a prerrogativas para fortalecer el sistema de salud por el coronavirus. Entonces no hay ningún argumento legal vaya que pueda impedir esta acción a los partidos. Bueno, desde el punto de vista legal yo creo que ya esta es una acción de conciencia, es una acción de valor humanitario de los partidos políticos. Este año los nueve partidos con representación estatal y nacional recibirán un financiamiento por el orden de 153 millones 853 mil 670 pesos con 79 centavos. De renunciar a su financiamiento público la sumatoria sería de alrededor de 76 millones 996 mil 835 pesos con 39 centavos. Hasta el momento los partidos políticos que en Chiapas han renunciado a sus prerrogativas son Movimiento Regeneración Nacional donó 17 millones de pesos, Verde Ecologista de México y Chiapas Unido, sin especificar cantidad también accedieron a la donación del 50% de sus prerrogativas. De acuerdo con el INE, un partido político puede renunciar a parte o a la totalidad del financiamiento público que le corresponde en los términos de lo establecido en el artículo 41 constitucional, siempre y cuando no lo haya recibido aún. El INE precisa en un comunicado de prensa que la renuncia a esos recursos puede aplicarse exclusivamente a las administraciones mensuales que aún no hayan sido depositados en la cuenta partidista correspondiente, es decir, puede aplicarse exclusivamente respecto de los recursos aún no entregados al partido político. De no ocurrir así, ocurriría si los recursos fueran donados, la donación de recursos de acuerdo a la autoridad electoral no corresponde a un fin partidista, los mismos serían observables en los procedimientos de fiscalización respectivos y objeto de sanción por parte de la autoridad electoral. El Instituto aclara que cualquier retención de recursos de partidos políticos deberá considerar antes la cobertura de sanciones o multas impuestas y que hayan quedado jurídicamente firmes. Para Meganoticias, reportó Harald Salim. Gracias por ver el video.